bienvenidos a un nuevo episodio de full de haces estoy con mis colegas hasta 225 inmaduro y un disidente para tratar el tema de los problemas judiciales del ex asesor de donald trump steve mannard aquí don inmaduro nos va a dar los antecedentes y luego lo comentamos entre todos en full de haces tras pagar una cosa poca cinco millones de dólares de fianza steve bannon quedó en libertad luego de declararse inocente de las acusaciones que se le hicieron por fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero primero que todo debemos recordar que steve bannon era el principal asesor que tenía donald trump e incluso se le considera el arquitecto detrás de la campaña que llevó a trump a la presidencia de eeuu y que luego de unos desacuerdos con algunas personas en el círculo íntimo del actual presidente que incluía al yerno de este jared kushner esposo de ivanka trump que también era otro asesor del jefe de estado y además de algunas de algunas otras filtraciones a la prensa generaron el despido de bannon en agosto del 2017 fue una campaña llamada we build the world la cual fue capaz de reunir más de 25 millones de dólares y que tenía como objetivo el construir el primer muro fronterizo entre eeuu y méxico financiado por fondos privados que incluso prometía cosas como por ejemplo que si colocaba 100 dólares a la causa se generaría un ladrillo personalizado con tu nombre que pasaría a formar parte de dicho muro el medio por el cual este fue el medio por el cual bannon usando facturas falsas y empresas fantasmas como fachadas habrían lavado dinero para costearse sus lujos dinero el cual la cantidad sería otra cosa poca más de un millón trescientos cincuenta mil dólares y delito en el cual habría tenido tres cómplices más también acusados por los mismos cargos estos cuatro habrían defraudado a cientos de miles de personas que depositaron su dinero a esta campaña en la cual si se habría construido un muro pero a la vez también se desviaron fondos siendo que la promesa a los donantes era que esta sería una organización sin fines de lucro el estratega de 66 años ya había tenido encontrones con la justicia por ejemplo fue interrogado como testigo en la pesquisa sobre la intromisión de rusia en las elecciones y en las investigaciones sobre el cabildero republicano roger stone también asesor de trump también hay que recordar que esta es la séptima persona del entorno político de trump que ha sido imputada o declarada culpable por distintas cosas entre ellas el mismo stone el ex abogado personal michael cohen el ex jefe de campaña paul manafort y su socio rick gates el ex asesor de campaña george papadopoulos y el ex asesor de seguridad nacional michael flynn por su parte donald trump manifestó estar triste por la situación y su vocera kaylee mcannony había había emitido un comunicado subrayando que el mandatario no estaba para nada involucrado con esta iniciativa los dejo para que comenten chicos donasta lo que pasa con steve bannon es que como bien señaló ahí inmaduro es indicado como el quien fue el cerebro de la campaña de donald trump y de hecho para más datos al respecto de cuál es el pensamiento de steve bannon hay una entrevista que hizo en el año 2018 axel kaiser en el mercurio que fue bien famosa esa entrevista que ahí señala la que la gente va a exigir un populismo de derecha así como el estilo de bolsonaro en brasil y que una vez que los milenials se sumen a esa causa va a ser la fuerza política más poderosa del mundo eso fue lo que señaló este caso steve bannon otro punto también tiene que ver con lo que obviamente no es el primero y no sabemos si va a ser el último asesor de donald trump que va a tener problemas con la justicia el caso más conocido bajo un punto de vista aparte del de michael flynn o el del abogado michael cohen con el que tiene que ver con este asunto de la actriz stormy daniels y todo eso el abogado michael cohen tiene que ver con roger stone roger stone tiene un documental en netflix que se llama get me in roger stone donde muestra cómo se hace el asunto de una campaña política o un pensamiento político así como bien rondando con lo entre lo legal y lo ilegal este roger stone es muy fanático de richard nixon ya que todos sabemos cómo terminó su su carrera política y con respecto al al tema del we build the world es interesante porque la plataforma recolectó alrededor de 25 millones de dólares y había una persona que siempre era como un veterano de guerra que aparecía por ejemplo en fox news hablando de este asunto de que de que si el muro no era construido por el estado de eeuu digamos así por el gobierno la gente común y silvestre puede bajo su propia ganas hacer el muro ese era como el el kit del asunto o sea que no había que depender el 100% de del estado digamos así o del gobierno para para tal objeto o sea y es bien lamentable que la iniciativa privada claro claro pero y por eso es bien lamentable que una cosa así se haya usado de este modo porque defraudaron a muchas personas ya eso obviamente estamos hablando de de supuesto porque steve bannon se declaró inocente de la acusación después de haber pagado esa fianza tan suculenta como señaló inmaduro de cinco millones de dólares también es que para no estar relacionado a el medio break bar que se ve una historia bien interesante que es un medio ahí bien bien conocido en el mundillo ahí de los canales de youtube eso puedo decir al respecto a mí a mí lo que me llama la atención del caso es que por ejemplo haya pagado una fianza de cinco millones de dólares después de haber sido acusado de utilizar para su no sé por lujos personales un millón y algo o sea no tiene ningún sentido para mí la la situación no sé si estoy mal interpretando los dos de hecho de hecho de hecho sí de hecho de ese un millón trescientos cincuenta mil dólares aproximadamente que se habrían no sé si el término malversado por decirlo de alguna forma 350 mil dólares supuestamente habrían sido utilizados por ese ese personaje que mencionaba hasta que es el ex el ex el veterano el veterano de guerra el ex discapacitado claro que se llama ese se llama brian colfage sí o colfaje se escribe ese tipo parecía varias veces en fox news por ejemplo haciendo el llamado a a que le donaran para el tema del de que nosotros construyeron el dinero el dinero el millón restante digamos que es bannon lo habría a través de boletas facturas lo habría como movido ese dinero haciéndolo pasar incluso hasta creo que por otra ong para que también llegara a este veterano y a él mismo para el mismo costearse el ojo que justamente ahí está el detalle o sea si si tú tienes la capacidad económica de pagar cinco millones de dólares para salir en libertad claro bajo fianza no creo que vayas a meter las manos y ensuciarte por por un millón y poco o sea desde mi punto de vista es rara la situación es absurdo por eso por eso es que siempre hay que mantener el carácter de supuesto cierto porque no sabemos realmente qué es lo que pasó ahí donde disidente no sé tiene algún comentario si mira cuando hay este tema de donaciones facturaciones movimientos de dinero muy grandes pueden ocurrir estas filtraciones yo creo que aquí tienen que aclarar en qué se utilizaron esos fondos transparentar el tema y puede ser también una campaña para seguir desprestigiando a trump como coletazo pero por un lado es bueno que estas cosas se investiguen porque estas cosas tienen que ser transparentes si alguien está ocupando dinero de una donación de manera fraudulenta tiene que enfrentar a la justicia o si alguien a uno lo acusa uno tiene que ir a la justicia y enfrentar la acusación nomás y darle un término adecuado esto me refiero a a tener las pruebas para que logre ser acusado no en este momento estamos en un supuesto pero claro pues esa fianza de cinco millones de dólares con respecto a la plata que movió y también se declaró inocente entonces esperemos cómo se vaya desarrollando yo creo que es una noticia muy caliente hasta el momento y veamos cómo se desarrolla pero yo insisto este tema es bueno que suceda cuando alguien así no no puede venir una mano protectora y decir no a él no me lo tocan no todos tenemos que pagar ante la justicia por muy arrimado un buen árbol como lo es trump en este en estos momentos que el presidente de eeuu así que eso habla bien de cómo funcionan las cosas allá a pesar de todos los los problemas que tiene el país pero eso te indica que las cosas sí funcionan claro así lo veo yo lo veo como algo positivo en realidad a ver don hasta no iba a decir que un como dato de color el tema de que supuestamente fue detenido a bordo de un yate en las costas de conérico de un multimillonario chino por cierto y otro y otro dato es que para darnos una idea de otro personaje que es el caso de roger stone ya él fue condenado y en eeuu el presidente puede hacer como una suerte de conmutación de la pena y fue bastante criticado a trump por hacer eso a su ex colaborador roger stone roger stone también está ligado a a un a un grupo digamos así de comunicación que no se puede decir en youtube está baneado es un un gallo que de nombre alex digamos así hay la gente que sepa en los comentarios nos diga de qué grupo estamos hablando como jonas algo así sí sí info info de algunas cosas bélicas por cierto el la pena que ellos arriesgan no es menor a los delitos por los que ellos fueron acusados arriesgan una pena máxima de hasta 20 años en prisión por por ser personajes públicos yo creo que ese tipo de cosas igual tienen que transparentarse completamente y sería bueno que en chile pasaran cosas como esa y que los casos así como como los de el hijito de de doña ex presidenta no queden así como en la nebulosa claro cierto porque este tipo de cosas tienen que aclararse ya sea que sean inocentes o culpables da lo mismo pero tienen que aclararse claro y eso es lo importante de que aquí se refleje la igualdad ante la ley no hay no hay ciudadano de segunda categoría todos tenemos que enfrentar la ley como corresponde no puede ser que algunos porque tengan su contacto bastante poderoso evadan la ley como sucede en nuestro país que hemos tenido casos bien vergonzosos con respecto al al poder judicial y tenemos que recuperar esa senda de donde aquel que comete un delito lo pague como corresponde y no porque sea familiar de tanto o que sea de una causa tanto o víctima de algo que también diputado o senador o diputado o senador lo que venga tiene que pagar ante la justicia que eso es lo que nos da una una estabilidad social no hay que olvidar eso porque la gente muchas veces les da rabia que por ejemplo ejecutivos los manden a hacer terapias de buenas costumbres de ética de ética entonces eso no corresponde tienen que pagar con cárcel o los coludidos todos esos tipos tienen que estar en cárcel y yo siempre lo recalco cuando me ha tocado a mí de repente ciertas conversaciones no es que aquí los ricos claro pasa eso y eso no puede pasar no porque tú tenga un poder adquisitivo mayor al resto de ciudadanos puedes evadir la ley eso no corresponde por último que las muertes sean más grandes para ti porque tienes poder claro porque tienes mayor responsabilidad todavía de tu forma de manejar en los dineros depende muchas personas y tienes que ser hacer el correcto uso de ese dinero no malversándolo por ejemplo lo que pasó con la plata que se perdió de este tema de la prevención del delito se acuerdan que eran como 120 mil millones no sé cuánto era una borrada de plata y ahí quedó no se supo más de qué pasó con eso nadie fue claro así que bueno eso el muro por cierto sí se construyó o sea fue una parte del dinero digamos y con esto no quiero decir nada sino que simplemente para que no quede la idea de que el muro no se construyó el muro de la de esta supuesta ONG fue construido solo que ellos están acusados bajo esa falsa pretensión que ellos generaron en la gente que puso la plata de que el 100% del dinero iba a ser invertido en o usado en este muro y que todo era sin fines de lucro y que ellos no iban a recibir nada y digamos que ahora los están acusando por esto de que si habrían sacado parte del dinero para su uso personal muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de full de haces por el canal proyecto chile no olviden suscribirse para más contenido como este no olviden suscribirse para más contenido como este